cómo están amigos un saludo nuevamente a todos retomando los unboxing de los paquetes que nos llegan desde desde china de la tienda gearbest bueno como podrán ver a simple vista un paquete que fue presentado para verificación en aduana y bueno tocó ingresar y bueno tributar y todo lo demás pero bueno hablando del paquete netamente como pueden apreciar 940 gramos aquí está declarado como 390 y en la declaración dice y luces indicadoras son luces para vehículos como podrán ver ahorita un juego de luces que vienen a reemplazar a las muy conocidas luces en un son luces que ya tienen su potenciador integrado especial para conectar directamente en el farol muy buena representación maciza la caja para proteger y aquí tenemos su instrucción cómo proceder con la instalación y bueno que lo que nos interesa los bulbos como les digo entonces es de fácil instalación simplemente como indica acá retirar el anterior y uno lo coloca y simplemente conecta esto en el enchufe como ustedes ya habrán leído este es un conector para el modelo h4 que es bastante conocido acá en nuestra ciudad porque muchos vehículos lo utilizan tiene la particularidad de esta luz de ser bastante potente no como los otros leds que de lejos nos ven pero no nos sirven para iluminar entonces ésta sí digamos hace la verdadera función con alta y baja entonces amigos procederé a la instalación y estaré testeando a ver qué tal va y les estaré comentando cómo va con este interesante será hasta una próxima amigos un saludo